Desde Sabinas, Coahuila, llega el cumbia Amber Mayor, que en 1980 coloca el éxito de Pelotero en la Bola, José Luis Beltrán, José Luis Beltrán, JLB y compañía, que aquí lo tenemos a dueto con los reyes de la cumbia norteña, Los Tigrillos. ¡Sí va! Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces, los aplausos, presentando al cumbia Amber Mayor, José Luis Beltrán, JLB y compañía. Abanico, 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 abaniquito de Arial, mira bien mi abaniquito, abaniquito de Arial, sopla bien mi abaniquito, abaniquito de Arial, como sopla mi abanico, abaniquito de Arial, se me rompió el abanico, abaniquito de Arial, que siga la bola, pa' que se va, te 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 Jugate guitarro Pati, 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 pati Mira pelotero que se para el abono Pati, 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 pati Que se vuelva a parar Que se para otra vez Que se para tres veces A ver como aplaude la raza El de Sabina Escoahuila El cumpiandero mayor Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar El de la rumba soy yo Baila bien mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola Pati, 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 pati Que sigue, sigue, sigue la bola Pati, 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 pat Se va, se va, se va la bola Pati, 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 pat Mira el pelotero que se para el abono Pati, 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 pat Con ambiente ¡Bravo! ¡Oy, oy, oy! ¡Muchas gracias! ¡Eso es Jesús Luis! ¡Gracias!